¿Cómo viste el partido de Ramírez ahí de Arco? Fue uno de los grandes puntos altos que tuvo el equipo esta noche, ¿no? Sí, todos lo conocemos, Ramírez, sabemos lo que es, lo que nos puede dar. Es un buen arquero. Había que traer algo similar a lo de Martín Río, así que muy conforme con lo de Ramírez. No voy a descubrirlo yo, ¿no? Bueno, y la última, bueno, si viene de repente de Rivadavia, ¿qué partidos imaginás? Déjame disfrutar esto del empate, me voy para Drogué contento. ¿Vos para dónde vas, para Drogué o te quedás acá en Quilmes? ¿Me puedo ir con vos? Vivo cerca del club. No, nada, viste, disfrutá del momento. Mañana ya tenemos que estar trabajando de vuelta y ya a partir de mañana está pensando a ver qué es lo que nos puede estar generando Independiente. Sabemos que es un gran rival que está peleando también sus cosas, así que, pero lo importante es que lo vamos a jugar en nuestra cancha. Bueno, y la última, si viene también el partido de Copa Argentina, ¿qué te parece, Salta, cómo se ve? Lindo para conocerla, ¿no? Ya que no la conozco, Salta, no la conozco. Lindo para conocerla. Después vemos, yo qué sé, viste. Después disfrutaremos, miraremos Atlético Tucumán, a ver qué es lo que nos puede estar generando y de la mejor manera. No le puedo perder vista tampoco a lo que va a ser el campeonato. Volviendo al partido, creo que antes del gol el equipo se adelantó bastante, ¿no? Daba la sensación que si vos lo atacabas, yo creo que lo podía lastimar, ¿viste? Pero bueno, ellos tuvieron la suerte de poder invocar su gol y bueno, nosotros tuvimos que salir a tratar de buscar el empate. Y cuando se empató, nosotros pensábamos que se podía ganar. Y hubo errores, a lo mejor en la transición de ataque a defensa dejamos mucho hueco. Son cosas que tenemos que seguir trabajando. Un dato de color, los medios de Quilmes decían que cuando llegaba a Brón era más peligroso que incluso el mismo Quilmes. No, eso que, bueno, eso lo dirá la gente de Quilmes. Yo sé y tengo que hablar por mi equipo. No me gustaría, me parece que sería una falta de respeto. Hablar de Quilmes creo que no me corresponde a mí. No te enojés, pero es así. Pablo, buenas noches, te habla Iván Levato para Rocangol por Radio Punto de M1400. Escuchaba ahí lo que te preguntaba el colega. Como se dio el trámite del juego, ¿crees que perdieron dos puntos o ganaron uno? Vamos a disfrutar del punto. A ver, después del empate que nosotros logramos, daba la sensación que lo podíamos ir a atacar y poder convertir. Pero bueno, también tenemos que estar corrigiendo un par de errores que la transición de ataque a defensa no era la correcta, que dejaban mucho espacio. Pero bueno, nos vamos contentos y sabemos que tenemos la obligación de ganar en Adrobel, y el chavo del... Solo se partió...